Se está por empezar la zafra en el horcón, ingenio que en la ocasión necesitaban peones. Los paisanos hacían sus reuniones en las pulperías donde trabajo ofrecía el capataz. Se bebía, se tomaba mucho, quizás con demasía. Y en eso entró Julián, mozo apreciado por tuitos. Sirva ese diablo, parcero. Gracias, amigo, no tomo. Pero como dice, que no toma, que darte a estos de que un crío ya no chumpa por lo menos, por lo menos un litro guaro al día. A ver, pulpero, sírvame un litro guaro que aquel mozo va a chumpar conmigo. Perdone, amigo, le he dicho que no tomo, no quiero tomar. Pero ya que tanto insiste, escuche, yo he tomado quizás como el primero. Tú y dos ustedes conocieron a esa que fue mi mujer, mi Juana, de alma pura, que ni yo mismo mereciera ella, que más de alguno envidiara. Por ella en sí, únicamente por ella, por no verla sufrir y lloriquear, contuve muchas veces mis impulsos por tomar. Pero cuando un día, Dios de mi lado se la llamó, para ese mal donde nunca más se vuelve. Cuando me diré solo, completamente solo, con el hijo de su amor, que formara juntarse con el mío, como un fruto, una flor, entonces sí. Entonces sí volví con ansia a la bebida, y encerraba en mi rancho como una batalla de guarón tomaba, tomaba y tomaba hasta perder la cabeza. Y allí, cuando estaba tomado, pero bien tomado, la pared del rancho, aparecía ella, mi Juana, y me hablaba con esa voz, mami más dulce, que al canto en la calandria. Esa ilusión, se me hacía tan real, se me hacía tan cierta, que un día, mi pobre hijo entrando me dijo, ¿Pero cómo? Todavía está tomando guaro, papacito, lleva seis días, seis días tomando. ¿Por qué toma tanto de un tiempo esta parte? ¿Por qué, papacito? ¿Por qué no ve cómo estoy descalzo? ¿Por qué no ve cómo estoy vestido de harapos? ¿Por qué no ve que cuando salgo del colegio, grita, tu padre es un borracho? Tienen razón, ¿por qué, papacito? ¿Por qué toma tanto? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice, mocosososo? ¿Por qué estoy tomando? No hay que tomando, la estoy viendo. ¿A quién ve? ¿A quién ve, papacito? Si aquí en el rancho no hay niña más que este que yo. ¿A quién ve? ¿Que a quién veo? ¡No lo estoy viendo su madre! ¡Juera! Dice tu hijo que no te ve. A mi madre. ¿Usted está viendo a mi madre? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi madre? ¡Yo quiero verla! ¡Yo quiero verla! ¿Dónde está? Para ver a su madre, usted tiene que tomar guaro. ¡Mucho guaro al río al mío! Y un día, frente al rancho me veo, de adentro me llegaban risas, llanto y pataleo. Algo más negro que el ojo de mi caballo pasó por mi cabeza y de una patada bajo eché la puerta del rancho. Y sobre el suelo, estaba revolcando en convulsiones y con la boca llene bajo como picado por una víbora. Asustado, miré para aquí dos lados y sobre la mesa, estaba la botella y fueron completamente vacía. Lo alcé, levantando la mano para castigarla, le dije, ¿por qué has tomado? ¿Por qué has tomado, hijo de una gran? ¿Por qué has tomado? Y mi pobre hijo, dando sus ojitos vuelta por el espanto, me dijo, no me peguen, no me peguen, papá, señor, no me peguen. Yo he tomado, yo he tomado y seguiré tomando, seguiré tomando porque quiero ver a mi madre, quiero verla como usted la vea. Comprenden, ¿por qué no tomo más? Muchas gracias.